¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a explicar cómo realizar la regla de la cadena dentro de derivación. Es algo que normalmente se os atasca bastante y que os da bastantes problemas, pero quiero que veáis que es algo bastante sencillo, ¿de acuerdo? Empezaremos explicando la regla de la cadena con una función muy sencilla que tendríais que conocer, que es la derivada del seno. Bueno, quiero que veáis que la derivada del seno es el coseno, que así es como no lo aprendemos, pero yo quiero que veáis más allá. La regla de la cadena siempre dice que hay que multiplicar por la derivada de dentro. Yo, cuando empiezo a derivar, siempre tengo que leer de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y cuando yo voy leyendo de izquierda a derecha, lo primero que me encuentro es el seno. Por tanto, lo que derivo, en este caso, es el seno. La derivada del seno es el coseno. Pero tengo que seguir leyendo y cuando sigo leyendo me encuentro la x y la derivada de x es 1. Esto no se pone y nos lo aprendemos directamente como que la derivada del seno es el coseno, pero realmente la regla de la cadena dice que también hemos que multiplicarlo por 1. Bien, llegados a este punto, vamos a ver cómo sería la derivada de g de x. Si yo derivo g de x, a lo primero lo que llego es al seno. ¿La derivada del seno qué es? La derivada del seno es el coseno. ¿El coseno de qué? De todo. ¿Por qué? Porque el x cuadrado está dentro del seno y yo lo que estoy derivando es el seno. De tal manera que llego derivada del seno, coseno, y cuando haya derivado el seno, multiplico por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro sería 2x. ¿Bien? Fácil, ¿no? Vamos a juntar un paso más. Ahora tenemos seno cuadrado de x al cuadrado. Esto nos puede llevar a algún tipo de duda o equivocación. Bueno, cuando veamos senos al cuadrado, lo que tenemos que pensar es que realmente esta expresión sería así. Es como que tenemos todo elevado al cuadrado. Pero todo, ¿vale? Entonces, esta derivada, cuando yo empiezo a leer, lo primero que encuentro es un paréntesis. Este paréntesis me tiene que llevar a otro paréntesis, que en este caso es una función potencial. Por tanto, esto sería 2 seno de x al cuadrado, 2 menos 1 es 1. Si esto fuese al cubo, pues tendríamos que elevarlo al cuadrado, ¿de acuerdo? Pero en este caso no. Ya he derivado el paréntesis. ¿A qué llego? Al seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Coseno de todo por la derivada de lo de dentro. En esencia, esta es la regla de la cadena. Siempre tenemos que ver qué es lo que tenemos dentro de nuestra función, porque lo tendremos que derivar, hasta que llegue un punto en el que no nos quede nada. Entonces, ahí habremos terminado de derivar, ¿de acuerdo? En esencia es esto. Muchísimo cuidado cuando tengáis funciones trigonométricas elevadas al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque lo que tenemos que pensar es que está haciéndose, lo tendríamos que hacer así, ¿vale? Bueno, ni que decir que esto lo tendríamos que arreglar, ¿de acuerdo? Que eso se quedaría como que 2 por 2 es 4, 4x seno de x al cuadrado por coseno de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí la regla de la cadena. Es bastante sencilla, espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!